Comparezco hoy a petición propia ante esta Comisión de Empleo e Industria de las Cortes de Castilla y León para darles cuenta de las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de esta legislatura por la consejería que presido. La transparencia y la rendición de cuentas son objetivos irrenunciables en nuestra acción de Gobierno y es aquí, ante los legítimos representantes de todos los castellanos y leoneses, donde cobra especial sentido el cumplimiento de este propósito. Por eso, quisiera comenzar mi intervención agradeciendo su presencia y también el trabajo realizado a lo largo de estos dos años. Aunque en ocasiones discrepemos del camino a seguir, estoy convencida de que todos ustedes, como miembros de esta comisión, comparten conmigo un mismo objetivo, consolidar la recuperación económica y avanzar en la creación de empleo estable y de calidad para todos los castellanos y leoneses. El empleo, el empleo de calidad, es el instrumento más eficaz en la promoción de la igualdad, en la cohesión social y territorial, en el desarrollo personal y en la inclusión social. Es también, señoras y señores, uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos y, por supuesto, es el epicentro de las políticas que hemos venido desarrollando y que vamos a seguir desarrollando en esta legislatura. Cuando arrancó esta décima legislatura, ya casi en el segundo semestre de 2019, ninguno de nosotros podía imaginar el cataclismo que se iba a producir en nuestras vidas apenas diez meses después. Por primera vez en muchos años, esta comunidad tenía un gobierno de coalición con un ejecutivo basado en un acuerdo de gobernabilidad que nos comprometía y nos compromete a dar prioridad a las políticas públicas de crecimiento económico y de creación de empleo. Con los ojos puestos en ese objetivo, comenzamos a desarrollar un programa de gobierno que daba continuidad a todo aquello que había funcionado bien y era bueno para los ciudadanos, pero sin conformismo alguno, tratando de cambiar y mejorar aquellas otras políticas que no estaban dando los resultados esperados. Porque la evaluación y la eficacia de las políticas públicas es otro de nuestros principios rectores. Durante los primeros meses desarrollamos una nueva estrategia de funcionamiento que no solo afecta al contenido, sino también a las formas, simplificando nuestras líneas de ayuda para hacerlas más reconocibles y, por supuesto, más accesibles. La consejería había recibido nuevos cometidos y asumido nuevas responsabilidades. A las competencias tradicionales de las áreas de empleo, trabajo, economía social y autónomos se habían sumado las competencias que tienen que ver con la promoción del sector industrial, el comercio y el consumo. El Gobierno de la comunidad pretende con ello conectar las políticas de empleo con el tejido productivo alineado y haciendo converger sus objetivos y estrategias para que Castilla y León se sitúe a la cabeza de una economía más innovadora, más sostenible y, por supuesto, más inclusiva. Estábamos centrados en ese propósito cuando la pandemia rompió como un tsunami en nuestras vidas. A partir de ese momento cambiaron nuestras urgencias y prioridades. Todos los planes, todas las programaciones y todas las previsiones realizadas dejaron de tener vigencia. Lo verdaderamente urgente era poner todos nuestros recursos al servicio de los trabajadores, de los desempleados y de las empresas para paliar el impacto económico y laboral que estaba provocando la crisis sanitaria. Aunque afortunadamente comenzamos a ver la luz al final del túnel, para centrar el balance que hoy quiero hacer ante ustedes es necesario recordar que nuestra economía se frenó en seco. Una emergencia sanitaria como la que hemos vivido exigía la aplicación de medidas excepcionales y dolorosas con el fin de restringir la movilidad y el contacto social para contener la propagación del virus. Era el único camino para salvar vidas y evitar el colapso sanitario, especialmente en una comunidad autónoma como la nuestra, con un alto porcentaje de personas de edad avanzada y, por tanto, especialmente vulnerables a la COVID-19. Las medidas de protección han cumplido su objetivo desde el punto de vista sanitario, pero provocaron una brusca caída de la economía y del empleo. Miles de empresas tuvieron que suspender o reducir su actividad de forma temporal. El PIB de Castilla y León se desplomó en un 7,9 % durante el año 2020, la mayor caída en 80 años. Treinta mil personas perdieron su empleo entre marzo de 2020 y enero de 2021 en nuestra comunidad. Más de doscientos mil trabajadores y cuarenta mil empresas se vieron afectadas por expedientes temporales de regulación de empleo. El teletrabajo se impuso en muchos centros de trabajo y las empresas tuvieron que hacer inversiones extraordinarias para proteger a trabajadores y clientes. Frente al drama de la pandemia, la respuesta del Gobierno de Castilla y León no se hizo esperar. De forma inmediata se promovió un acuerdo social y político para desplegar un conjunto de medidas que, destinadas a mitigar el impacto de la pandemia y evitar que la gravedad de sus efectos económicos fuesen persistentes en el tiempo. Desde la Consejería de Empleo e Industria nos planteamos tres grandes objetivos. Ayudar a los trabajadores y desempleados más perjudicados, contener el incremento del desempleo y contribuir a garantizar la supervivencia de las empresas para que pudiesen retomar su actividad una vez superada la crisis sanitaria. Para cumplir esos objetivos, movilizamos solo desde la Consejería de Empleo e Industria más de 100 millones de euros distribuidos en distintas actuaciones y programas. Este conjunto de medidas y recursos extraordinarios han servido para prestar ayuda económica a más de 53.000 trabajadores, desempleados, autónomos y pymes. Antes de detenerme en cada uno de esos programas, quisiera hacer un pequeño paréntesis para agradecer el enorme esfuerzo realizado por nuestros empleados públicos. Trabajadores comprometidos que, a pesar de verse limitados por las restricciones de la movilidad, supieron adaptarse rápidamente a los nuevos procedimientos y formas de trabajo para atender adecuadamente la tramitación de expedientes, expedientes imprescindibles para que miles de trabajadores y empresas pudiesen acceder a las prestaciones por COVID-19. En pocos días logramos articular un procedimiento ágil y eficaz para la solución de los ERTE presentados ante la Autoridad Laboral Autonómica. En total hemos tramitado 44.311 expedientes que han afectado a 287.301 trabajadores, aunque la gran avalancha se produjo durante las primeras semanas, exigiendo un esfuerzo ímprobo para responder en tiempo y forma. Éramos el primer eslabón de la cadena para que los trabajadores pudiesen percibir su prestación y nosotros no les fallamos. En la misma línea, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León ha llevado a cabo una profunda transformación digital, poniendo en marcha nuevos procedimientos y servicios que han permitido prestar atención telemática a trabajadores y empresas en servicios tan esenciales como la tramitación de una demanda de empleo necesaria para cobrar la prestación. El ECIL ha generalizado sus servicios a través de la oficina virtual, ha puesto en marcha la teleformación, ha impulsado una nueva app que cuenta con más de 170.000 usuarios. A través de ella se han realizado más de medio millón de consultas de ofertas laborales y más de 268.000 consultas de cursos de formación. Por otra parte, más de 12.000 personas desempleadas han tramitado su renovación de demanda utilizando su móvil. La herramienta ha sido también utilizada para las renovaciones automáticas de las demandas de empleo y de los ERTE, informando a los usuarios vía SMS. Hemos puesto en marcha un nuevo servicio de ofertas de empleo de forma geolocalizada sobre el mapa. De este modo, mejoramos el servicio para que los demandantes de empleo de una forma rápida e intuitiva, con un solo clic, puedan acceder a toda la información de las ofertas de empleo que deseen consultar. También el área de comercio y consumo se volcó para responder a los retos que planteaba la emergencia sanitaria. El objetivo era garantizar que los ciudadanos tuviesen acceso en condiciones de seguridad a los productos que necesitaban. Se puso en marcha un directorio de comercios con reparto a domicilio, una base de datos con geolocalización y búsqueda selectiva por localidad o tipo de producto, al que se han sumado cerca de 2.000 establecimientos. Se hizo un esfuerzo de información y apoyo para difundir las medidas y protocolos de seguridad. Se intensificaron las inspecciones para garantizar la protección frente al virus. Hoy, señoras y señores procuradores, les pido también su reconocimiento para todo este esfuerzo de nuestros empleados públicos y, por supuesto, del sector del comercio. Hecho este paréntesis, que pone de manifiesto el esfuerzo de gestión exigido por la pandemia. Vuelvo a las ayudas económicas que pusimos en marcha para hacer frente a las consecuencias económicas y laborales del COVID-19. En su conjunto, les recuerdo 100 millones de euros y más de 53.000 beneficiarios. Todas estas ayudas se han articulado a través de tres grandes programas. El primero, el plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis COVID-19, que nos permitió ayudar durante los primeros meses a más de 27.000 trabajadores, desempleados y empresas con un presupuesto superior a los 18 millones de euros. El segundo, el plan de choque para favorecer el empleo acordado en noviembre del pasado año en el seno del diálogo social. Ha distribuido hasta el momento ayudas económicas por valor de 61 millones y medio de euros y ha llegado a más de 18.697 empresas, entidades y trabajadores. Finalmente, el pasado mes de junio convocamos otra línea de ayudas dirigida a trabajadores autónomos, una línea especialmente concebida para aquellos trabajadores por cuenta propia que no podían acceder a las ayudas estatales ante la rigidez de las condiciones que impuso el Gobierno de España. Esta nueva convocatoria de ayudas en fase de resolución va a permitir que otros 8.000 trabajadores autónomos y pequeñas empresas cuenten con ayudas económicas de entre 3.000 y 8.000 euros para afrontar la recuperación. A esta línea de ayudas vamos a destinar otros 21 millones de euros. Entre las medidas que pusimos en marcha en un primer momento figuran iniciativas como el programa personal de integración y empleo, dirigido a aquellos trabajadores desempleados que habían agotado toda su prestación. A través de esta iniciativa, más de 1.500 desempleados recibieron un ingreso de 451 euros mensuales y apoyo personalizado para su integración al mercado laboral. Hemos apoyado también económicamente a más de 12.000 personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo. Hemos reforzado el apoyo económico a los centros especiales de empleo para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad. De ningún modo vamos a permitir que sean los más vulnerables, los más perjudicados por la crisis. Los autónomos, una parte esencial de nuestro tejido empresarial y en muchos casos con una menor capacidad de resistencia, pudieron beneficiarse de los programas recogidos en este primer paquete de medidas, con ayudas para la reincorporación, reincórpórate o con la extensión de la tarifa plana. A estas dos líneas, con una cuantía global de 5,7 millones de euros, se han acogido más de 11.000 autónomos. Las ayudas a las empresas se canalizaron mediante subvenciones para fomentar la contratación de trabajadores desempleados, mediante ayudas para financiar la adquisición de equipos de protección individual o a través de subvenciones para apoyar el pequeño comercio. El segundo bloque de ayudas se articuló en torno al primer plan de choque para favorecer el empleo. De este plan quiero destacar las subvenciones concedidas para el mantenimiento del empleo, tanto en el sector de la hostelería como el resto de sectores. Lanzamos la convocatoria con 9,5 millones de euros, pero fue el propio presidente de la Junta de Castilla y León quien se comprometió a incrementar la partida hasta los 24 millones de euros para poder atender la totalidad de las solicitudes presentadas que cumplieran requisitos. Dentro del plan de choque destinamos 20 millones de euros también para la contratación de desempleados a través de las entidades locales. El COVEL ha permitido la contratación de 2.000 personas desempleadas, sobre todo parados, sin prestación y con cargas familiares, jóvenes mayores de 55 años, personas en riesgo de exclusión social o parados de larga duración. Igualmente, incluimos una nueva línea destinada a empresas para subvencionar la adquisición de sistemas de protección colectiva, limpieza, desinfección, señalización o sistemas de climatización frente a la COVID-19. Como complemento a las ayudas gestionadas por el ICE, la Consejería de Empleo e Industria, también a través del plan de choque, habilitó tres millones de euros para financiar los gastos derivados de préstamos bancarios. El objetivo no era otra que reducir al máximo los costes de financiación para los sectores que estaban sufriendo un mayor impacto con la pandemia y que necesitaban imperiosamente liquidez para hacer frente a una situación extraordinaria. El comercio ha sido igualmente un sector prioritario dentro de las medidas económicas de este plan. La pandemia se ha traducido en lo que al pequeño comercio minorista se refiere, en una importante caída del consumo y en la paralización de su actividad y, por ende, en una drástica caída en sus ingresos. Esta situación ha exigido la puesta en marcha de medidas específicamente dirigidas a su reactivación. Como respuesta a esta necesidad, en colaboración con las entidades locales y las asociaciones que representan al sector, se han puesto en marcha diversas iniciativas para potenciar el consumo y promover una imagen positiva del sector. Entre estas iniciativas figuran las campañas de sensibilización para incentivar las compras en el comercio, de proximidad, los bonos para favorecer el consumo o el desarrollo de plataformas y aplicaciones para la promoción y la venta online, iniciativas que se están desarrollando con un éxito extraordinario y que han contado con el apoyo y la con financiación de la Consejería de Empleo e Industria. Igualmente, hemos impulsado la digitalización del sector y recuperado las ayudas al sector artesano de Castilla y León para la promoción, organización y asistencia a ferias y mercados. Por último, como decía, implantamos una nueva línea de ayudas COVID dirigida a los trabajadores autónomos con o sin asalariados a su cargo. Este nuevo programa de ayudas que abrimos en junio va a llevar a más de ocho mil trabajadores por cuenta propia, ocho mil autónomos, que van a recibir algo más de veintiún millones de euros. La resolución del primer bloque de estas ayudas, por valor de cuatro millones de euros, se ha publicado precisamente hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León, de modo que los primeros beneficiarios dispondrán del correspondiente ingreso de forma inminente. Todas estas actuaciones, de carácter extraordinario, se han diseñado y ejecutado con el acuerdo y el consenso de las organizaciones que representan a cada uno de los sectores o entidades. Hemos planificado estas ayudas con las asociaciones de comerciantes, con los representantes del sector de la hostelería, con las organizaciones de autónomos, con los centros especiales de empleo, con las entidades locales y, por supuesto, con las organizaciones sindicales y empresariales que conforman el diálogo social. En este punto, quiero agradecer la labor desarrollada por todos los componentes del diálogo social, que en un año especialmente complicado han sido capaces de realizar un esfuerzo extraordinario. La comisión permanente del diálogo social ha celebrado 16 sesiones, cuando en la legislatura anterior se había reunido seis. Las comisiones negociadoras se han reunido en 35 ocasiones. Las comisiones de seguimiento han celebrado ocho reuniones y los miembros de la comisión han realizado más de diez encuentros preparatorios de dichas sesiones. En total se han celebrado 75 reuniones. Esta intensa actividad ha permitido a lo largo del año 2020 no solo seguir la ejecución de los acuerdos que están vigentes, sino alcanzar cuatro nuevos acuerdos. Precisamente, el Consejo del Diálogo Social ha monitorizado el cumplimiento de la segunda estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad y conciliación en el empleo 2016-2020, una estrategia que contiene un elemento fundamental de la política de la consejería, como es el plan de empleo. El plan de empleo, que se ha desarrollado de forma paralela a las medidas extraordinarias que hemos puesto en marcha frente al COVID, es un conjunto ordenado de medidas que buscan y pretenden lograr un impacto positivo sobre el mercado de trabajo. Las actuaciones comprendidas en el plan se articulan bajo los principios de transversalidad, cooperación entre consejerías y diálogo con los agentes sociales y económicos más representativos. Los planes anuales de empleo 2016-2020, sustentados en la segunda estrategia integrada de empleo, han concretado y cuantificado las medidas que en cada anualidad se han considerado prioritarias y necesarias para la consecución de los objetivos de la estrategia. Constituyen, por lo tanto, el auténtico guión de las políticas activas de la Junta de Castilla y León para cada ejercicio y abordan la institución del trabajo no solo desde la relación bilateral empleado-empleador, sino desde una visión que integra todas las perspectivas del mercado laboral. Por lo tanto, el nivel de ejecución de los planes anuales de empleo establece el grado de consecución de los objetivos establecidos en esta segunda estrategia. En total y en el marco de los planes de empleo 2016-2020 se han llevado a cabo 309 medidas que han supuesto una inversión de más de 600 millones de euros, llegando a más de 43.200 beneficiarios. Me detendré en el plan anual de empleo del año pasado, ya que gran parte de las políticas activas de empleo recogidas en el PAPICIL se ha reorientado y dirigido a mitigar el impacto de la pandemia en el mercado laboral y en el tejido productivo. Dentro de estas políticas cabe subrayar la apuesta decidida por la creación de empleo y la actividad económica en el mundo rural a través de los planes locales de empleo. Estas iniciativas permiten luchar contra el desempleo mediante la contratación directa de desempleados para la prestación de servicios y la realización de obras de interés general a través de las entidades locales. A lo largo de 2020 hemos invertido una cantidad superior a 78 millones de euros para financiar la contratación de más de 7.500 desempleados por parte de ayuntamientos y diputaciones, unas cifras que hemos incrementado de forma sustancial en este ejercicio con un presupuesto de 97 millones de euros y la creación de más de 10.000 puestos de trabajo. A ello debemos añadir la inversión realizada a través del programa mixto de formación y empleo, que combina formación teórica y práctica con trabajo efectivo. Con la convocatoria de 2020 se han promovido 90 acciones para 756 participantes y con una inversión de casi 9 millones de euros. Además, para facilitar la gestión de estas ayudas, desde la Consejería de Empleo e Industria se han llevado a cabo una serie de iniciativas, entre ellas el anticipo del 100% del importe de la subvención concedida y el desarrollo de un convenio de colaboración para facilitar la tramitación administrativa. Todo ello teniendo en cuenta que las corporaciones locales han tenido también que hacer frente a los costes y esfuerzos adicionales en la lucha contra la pandemia. Todas estas actuaciones han contribuido a mitigar el impacto social, económico y laboral de la pandemia, mientras centrábamos todos nuestros esfuerzos en combatir la crisis sanitaria y salvar vidas. Hoy, con un elevado porcentaje de nuestra población ya vacunada y una situación sanitaria próxima a la normalidad, centramos nuestros esfuerzos en consolidar la recuperación económica y, con ello, la recuperación y la creación de empleo, aunque siendo muy conscientes de que las necesidades del mercado laboral van a ser significativamente distintas. Es un hecho que la crisis sanitaria ha acelerado los procesos de digitalización, robotización y desarrollo tecnológico del tejido productivo, una realidad que ya nadie duda y que tenemos muy presente en las políticas de empleo que estamos aplicando desde la consejería. En este nuevo escenario, la hoja de ruta de la Consejería de Empleo e Industria está trazada y es la tercera estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad, corresponsabilidad y juventud en el empleo 2021-2024, y en el Plan de Empleo de Castilla y León, que el Consejo del Diálogo Social aprobó el pasado 2 de junio. La aplicación de esta estrategia hasta el año 2024 se marca como objetivos recuperar y superar lo antes posible el nivel de empleo que existía con anterioridad a la pandemia, mejorar su calidad, prestando especial atención a las personas que necesitan mayor apoyo y protección. Además, pretende contribuir a la transformación económica y social que se está gestando a través de la digitalización y la transición ecológica. De forma paralela, esta tercera estrategia integrada se orienta al cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, incidiendo especialmente en los dos objetivos vinculados al mercado laboral. Igualmente, incorpora los principios y derechos del pilar social europeo, en particular la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, las condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión social. En ese sentido, se plantean nuevos objetivos estratégicos, como son Castilla y León, territorio verde y sostenible, Castilla y León, territorio de conocimiento y transformación digital, Castilla y León, territorio de acogida, Castilla y León, territorio de igualdad y Castilla y León, territorio de oportunidades. Los incentivos a la creación de empresas, las ayudas públicas a la creación de empleo y el indudable compromiso con la formación integral y la mejora de la cualificación de nuestros desempleados deben ayudar al cumplimiento de estos objetivos. Desde esa nueva visión de las políticas activas de empleo, el Plan Anual de Empleo de Castilla y León 2021, el primero de la nueva tercera estrategia, contiene 106 programas y una inversión prevista de 290 millones de euros. Hasta el momento se han convocado ya 76 programas de los 106 previstos, con una inversión de 195 millones de euros, lo que significa que más del 70% de los programas ya están en marcha. Quisiera explicarles con detalle algunos de estos programas integrados en el Plan de Empleo de Castilla y León. En primer lugar, quisiera insistir en la importancia de los planes locales de empleo a los que antes hacía referencia. Un programa que ya hemos convocado en su totalidad, con un presupuesto de 97 millones de euros, lo que supone un incremento de 20 millones de euros con respecto al 2020. Esta importante partida económica va a permitir promover la creación de cerca de 10.000 puestos de trabajo en el conjunto de la comunidad. Se trata de una apuesta decidida por la creación de empleo directo, pero también de una medida que se inscribe en nuestro compromiso con el municipalismo y con la cohesión territorial y social. Los planes locales de empleo permiten luchar contra el desempleo mediante la contratación directa de desempleados por parte de las entidades locales. Cumplen una importante labor social porque se dirigen a colectivos con especiales necesidades o con mayores dificultades de empleabilidad, jóvenes desempleados sin prestaciones y con cargas familiares parados de larga duración, personas con discapacidad. Son planes productivos y dinamizadores de la economía local, puesto que permiten el aprovechamiento de recursos autóctonos relacionados con el sector turístico, cultural, forestal o agroalimentario. El grueso de las iniciativas se desarrolla además en el medio rural, contribuyendo así a la cohesión territorial, al asentamiento de población y a la creación de empleo y actividad económica en nuestros pueblos. Estos programas permiten también apoyar a las entidades locales en la realización de obras y servicios y en la prestación de servicios que son de su competencia, mejorando la calidad de vida de los vecinos y paliando las dificultades a las que se enfrentan los pequeños ayuntamientos de la comunidad a la hora de atender sus necesidades. Dentro de este eje incluimos el programa mixto de formación y empleo, que combina, como les decía, formación teórica y trabajo efectivo a través de la ejecución de un proyecto concreto. Esta alternancia de formación y empleo ha resultado ser especialmente efectiva en su objetivo último de favorecer la inserción laboral de los participantes con niveles de ocupación posterior superiores al 50%. A este programa que acabamos de resolver hemos destinado 40 millones de euros. Además, para facilitar la gestión de estas ayudas y reducir el coste económico para las entidades locales, hemos incrementado la aportación de la Junta de Castilla y León, pasando de financiar el 75% del salario mínimo interprofesional a financiar el 100% de los costes salariales. 24 de los 40 millones de euros van a destinarse a los jóvenes, tratando así de reducir la tasa de desempleo juvenil. Otro de los ejes principales del plan de empleo de Castilla y León 2021 es la formación. El plan contempla una inversión de 126 millones de euros en formación. La formación tiene que ser uno de los grandes pilares de la recuperación. Como decía, el mercado laboral de la era pospandemia va a ser significativamente distinto al que dejamos atrás al inicio del año 2020. La crisis sanitaria ha acelerado el proceso de digitalización y desarrollo tecnológico en todos los ámbitos. Desde la Consejería de Empleo tenemos que ser capaces de contribuir a que empresas y trabajadores puedan hacer frente a ese nuevo reto con una oferta formativa que permita dar respuesta a sus necesidades e impulsar la transformación verde y digital. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional para adaptar la formación a las necesidades de nuestro tejido productivo, porque son cada vez más las empresas que manifiestan tener serias dificultades para encontrar trabajadores con la cualificación y las competencias profesionales que requieren. La recualificación y el reciclaje profesional son objetivos clave dentro de nuestros programas de formación. Una parte importante de estos programas de formación ya están desarrollándose y todos han sido convocados. Se trata de programas para desempleados, esenciales para mejorar sus oportunidades de empleo, pero también de programas para formar a trabajadores ocupados y de programas específicos para las empresas de sectores estratégicos de nuestra comunidad, que cuentan con 3,4 millones de euros para formación profesional específica y con otros 3 millones para el programa de prácticas no laborales. Dentro del Plan Anual de Empleo de Castilla y León estamos poniendo en marcha también un nuevo programa destinado a la integración laboral de aquellos trabajadores afectados por crisis empresariales en Castilla y León. Un programa dotado inicialmente con 5 millones de euros que contempla ayudas económicas para aquellas empresas que contraten a personas que hayan llegado al desempleo como consecuencia de un ERE, o tras finalizar un contrato con una empresa en la que hayan estado más de 180 días en un ERTE. Las bases reguladoras, con ayudas de hasta 12.000 euros por contrato de jornada completa durante un periodo de dos años, se han publicado el pasado martes. En los próximos días publicaremos la convocatoria para que puedan comenzar a realizarse las solicitudes en favor de colectivos como los trabajadores procedentes de hostelería, de empresas auxiliares de automoción o de empresas de energías renovables. Este nuevo programa, concebido para empresas y sectores en crisis, viene a sumarse a otros incentivos para fomentar el empleo, tanto a través del autoempleo como de la contratación por cuenta ajena. Las ayudas dirigidas a estimular la contratación de trabajadores desempleados oscilan entre los 1.500 euros y los 10.000 euros, dependiendo del tipo de contrato que se formalice y del colectivo al que vaya dirigido. Con un mayor apoyo para los contratos indefinidos que se realicen a trabajadores de colectivos vulnerables en proyectos del medio rural o en zonas de especial protección. Al establecimiento de trabajadores por cuenta propia hemos destinado siete millones de euros, de ellos dos millones para los jóvenes recién titulados. Los incentivos al emprendimiento subvencionan el inicio de la actividad, que suele ser el momento en el que surgen más dificultades. Se subvenciona la contratación de servicios externos necesarios para su desarrollo, la participación en acciones formativas, principalmente relacionadas con la dirección y gestión empresarial y con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Estas ayudas pueden llegar a alcanzar los 15.000 euros por beneficiario, sumando a los incentivos generales la totalidad de incentivos adicionales. Otro de los incentivos económicos novedosos es el apoyo a aquellos autónomos que trasladen su actividad a nuestra comunidad, consolidando sus negocios en nuestro territorio, así como el apoyo a aquellos trabajadores que pongan en marcha proyectos de teletrabajo. En ambos casos recibirán una ayuda mínima de 4.000 euros. Con ello, pretendemos el desarrollo de proyectos innovadores, el crecimiento económico y la fijación de población en nuestra comunidad. Queremos impulsar la tendencia de los movimientos demográficos que se han visto favorecidos por la pandemia y que han provocado que un buen número de familias, personas trabajadoras, autónomos y pequeños empresarios abandonen las grandes ciudades en busca de lugares con mejor calidad de vida. Una nueva forma de vida que es posible gracias a los avances tecnológicos y los procesos de digitalización que permiten que muchas actividades empresariales se puedan desarrollar desde cualquier lugar. En definitiva, las medidas que hemos puesto en marcha para incentivar la contratación y el autoempleo, así como los distintos planes de empleo rural y local, van a permitir que durante los años 2020 y 2021 vayamos a promover la creación de más de 20.000 puestos de trabajo directos a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Precisamente, en línea con estos procesos de digitalización, hemos puesto en marcha el programa Reto Castilla y León Cibersegura, una ambiciosa iniciativa dotada con 20 millones de euros que tiene el doble objetivo de impulsar la transformación digital y garantizar que ésta se desarrolle de forma segura y a salvo de los ciberataques. El uso generalizado de las nuevas tecnologías digitales conlleva también un mayor riesgo y una mayor necesidad de inversión para prevenir ese riesgo. Son numerosos los episodios críticos que han puesto en riesgo a empresas, administraciones y negocios de todo el mundo en los últimos tiempos, con importantes costes económicos y de imagen. Paralelamente, esta nueva necesidad constituye un nuevo yacimiento de empleo que requiere de servicios y profesionales capaces de dar respuesta a los retos de seguridad que plantea la digitalización en un mundo hiperconectado. Reto Castilla y León Cibersegura ha nacido con la vocación de aprovechar esas oportunidades para creer empleo y avanzar en el desarrollo tecnológico. Este programa incluye un conjunto de medidas dirigidas a empresas, trabajadores y desempleados. Medidas destinadas a favorecer la inversión en digitalización y ciberseguridad, tanto en la industria como en el comercio. Medidas para impulsar el emprendimiento en estas áreas y, sobre todo, medidas para la formación en nuevas competencias digitales y en ciberseguridad. Nuestro objetivo es llegar a más de 20.000 alumnos entre 2021 y 2022. Ya están convocadas 790 acciones formativas, 675 en competencias digitales y 115 en ciberseguridad. Dentro del programa Castilla y León Cibersegura, en las próximas semanas formalizaremos la constitución de la Cátedra de Ciberseguridad, que llevará a cabo en la Universidad de León. Con ello, pretendemos favorecer la investigación, la formación, la divulgación y la transferencia del conocimiento, fortalecer el hub de ciberseguridad, que ya se ha consolidado en León como referente a nivel nacional y europeo. Por otro lado, con el firme propósito de apoyar a empresas y desempleados, hemos puesto en marcha un ambicioso programa de prospección laboral dirigido a resolver las necesidades que tienen las empresas en materia de empleo. Existe, como les decía, un problema de interconexión entre los perfiles profesionales que demandan las empresas y las personas desempleadas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo. Contamos con 100 prospectores que, desde el pasado mes de enero, están en contacto con las empresas de la comunidad para conocer su realidad y, a su vez, darles a conocer los servicios que ponemos a su disposición en materia laboral. Este equipo de profesionales está desarrollando acciones de prospección, identificando las necesidades de las empresas y captando ofertas de empleo, labores de información y asesoramiento sobre contratación y sobre las líneas de apoyo al empleo, acciones de intermediación empresa-trabajador, incluyendo la tramitación de ofertas de empleo con la finalidad de ofrecer al contratante los mejores candidatos posibles. Los destinatarios de esta acción son los empleadores, es decir, autónomos y empresas, independientemente de su forma jurídica. Además, se actúa con personas desempleadas, facilitándoles información, asesoramiento y cualquier otra ayuda que requiera en su camino hacia la búsqueda de empleo. Este servicio ha permitido realizar cerca de 50.000 visitas personalizadas durante el primer semestre del año y ha tenido una extraordinaria acogida entre las empresas visitadas, que en su inmensa mayoría, más del 90%, señala que la información y el servicio recibido ha sido útil o muy útil. Igualmente, desde la Consejería de Empleo e Industria hemos apostado por el empleo de las personas con discapacidad en un claro compromiso con una sociedad más justa e inclusiva. No podemos permitir que los colectivos más vulnerables, como pueden ser las personas con discapacidad, sean las grandes damnificadas de la crisis económica y laboral. Si de nosotros depende, no se van a quedar atrás. Al finalizar este ejercicio 2021, habremos destinado más de 29 millones a la integración laboral de personas con discapacidad, tanto en centros especiales de empleo como en empresas ordinarias. Con ello, vamos a hacer frente a los costes salariales de unas 6.600 personas trabajadoras con discapacidad en toda la comunidad. Del mismo modo, continuaremos financiando las unidades de apoyo a la actividad profesional de los centros especiales de empleo, así como la integración de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria, incentivando la celebración de contratos indefinidos y la conversión de contratos temporales en indefinidos. Además de las políticas activas de empleo, como saben, en esta legislatura la Consejería de Empleo e Industria ha asumido también competencias en materia industrial. A lo largo de estos dos años hemos dado cumplimiento al Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020. Esta estrategia ha sido el instrumento de la Junta de Castilla y León para orientar las actuaciones que se llevan a cabo en materia de promoción industrial, en línea con el tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial 2014-2020. El objetivo fundamental es fortalecer e impulsar el desarrollo de la actividad industrial en la comunidad de Castilla y León y dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la Ley de Industria de Castilla y León y en el acuerdo de reindustrialización suscrito el 29 de marzo del 2017 entre la Junta de Castilla y León y los principales grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León. El primer plan director contempla líneas de actuación y medidas en cinco ejes horizontales o transversales que articulan las distintas políticas y actuaciones dirigidas a mejorar la competitividad del tejido industrial en su conjunto. Este ha sido el primer instrumento público de promoción industrial que, aunque diseñado y liderado desde la Consejería de Empleo e Industria, inicialmente la de Economía y Hacienda, ha logrado involucrar al conjunto de las áreas de la Junta de Castilla y León con competencias vinculadas a la promoción de la industria. Sin perjuicio de que la evaluación del plan 2017-2020 será objeto de una próxima comparecencia, donde analizaremos pormenorizadamente su ejecución, me gustaría destacar algunos datos. La inversión realizada alcanza los 948 millones de euros en sus cuatro años de vigencia, un 13 por ciento más de la inversión prevista. En lo referente a los principales objetivos del plan, en el año 2020 la industria manufacturera en Castilla y León generó 9.991 millones de euros de valor añadido bruto, representando el 18,4 por ciento de VAT total regional. Este porcentaje, que se sitúa a 2,3 puntos por encima de la media nacional, se acerca al objetivo del 20 por ciento previsto y representa un crecimiento de casi dos puntos porcentuales durante el periodo de vigencia. Por otro lado, el gasto público en investigación, desarrollo e innovación presupuestado en el ejercicio 2020 ascendió a 236 millones de euros, lo que representa un 2,83 del gasto no financiero de las consejerías, muy cerca del 3 por ciento inicialmente previsto. Se han puesto en marcha una amplia variedad de iniciativas multidireccionales, entre las que cabe destacar, por ejemplo, el apoyo a los nuevos emprendedores, la consolidación de empresas, la atracción de inversiones y talento, el acceso de las empresas a fuentes de financiación para la expansión internacional, el apoyo a actividades económicas más deterioradas y el impulso a segmentos económicos emergentes con más potencial o con mayor efecto multiplicador. El plan director ha mostrado que Castilla y León posee capacidades y experiencia en áreas innovadoras y con alta posibilidad de penetración en mercados internacionales, como son, por ejemplo, la manufactura avanzada o la industria 4.0. La pandemia, lógicamente, ha provocado que en 2020 se truncara la evolución positiva experimentada en algunos indicadores, como por ejemplo el número de empresas o el empleo industrial. Sin embargo, hay que señalar que, de modo análogo, los incrementos experimentados en el año 2020, tanto en el peso de la industria manufacturera sobre el BAC total de Castilla y León, como en el índice de cifras de negocio en la industria regional y en el indicador de productividad. El plan director de promoción industrial y la ley de industria de Castilla y León contemplan también actuaciones sectoriales, como son los proyectos industriales prioritarios y los planes territoriales de fomento, dos instrumentos con los que hemos trabajado intensamente en estos dos años de legislatura. Así, hemos declarado proyecto industrial prioritario del proyecto industrial del en aluminio para sus plantas de Villabrázaro en Zamora y Villadangos del Páramo en León durante el periodo 2021-2025. Una iniciativa empresarial de economía circular vinculada al aluminio que contempla una inversión total de 238 millones de euros y la creación de 576 puestos de trabajo directos y más de un millar indirectos. Recientemente hemos aprobado también el nuevo proyecto industrial prioritario de Renault España, un plan que tiene como eje principal la fabricación de nuevos productos que harán de Renault España el polo industrial de fabricación de vehículos con tecnología híbrida dentro del grupo. Este plan industrial permitirá el mantenimiento de los 9.700 empleados y la formalización de mil nuevos contratos indefinidos, la mayor parte en Castilla y León. Y, por último, estamos tramitando la ampliación del plazo del proyecto industrial prioritario de Nissan y de Network Steel para finalizar las inversiones previstas al tiempo que seguimos apoyando el desarrollo del de Cronospan en Burgos. En resumen, la gestión de los proyectos industriales prioritarios declarados en Castilla y León representan 1.117 millones de euros en inversiones y el mantenimiento o la creación de más de 14.000 empleos. En cuanto a los planes territoriales de fomento, además de dar continuidad a los de Béjar, Benavente y municipios mineros Miranda de Ebro y Villadangos, hemos diseñado y estamos desarrollando el programa territorial de fomento de Ávila, un conjunto de medidas destinadas a favorecer la reactivación industrial de Ávila y su entorno con estímulos a la actividad económica, a la creación de empleo y con iniciativas que van a permitir crear un entorno atractivo para el asentamiento empresarial. Actualmente se encuentran las últimas fases de tramitación, también el PTF de Medina del Campo y Comarca, y se está a punto de comenzar el diseño del PTF de Segovia Este, lo que demuestra el compromiso de la Junta de Castilla y León y de la consejería, que presidió con la convergencia industrial entre los diferentes territorios de nuestra comunidad, un firme compromiso de legislatura. Además de los planes ya mencionados, nuestro objetivo es poner en marcha también los programas territoriales de fomento de tierra de campos y sierra de la demanda antes del final de la legislatura. Aunque no hemos dejado de apoyar el desarrollo industrial de la comunidad, muy pronto contaremos con el segundo plan industrial de Castilla y León, una nueva estrategia que se basará, como no podía ser de otra forma, en experiencias participativas, de tal modo que se sustenta en un amplio trabajo de campo en el que hemos involucrado al conjunto del ecosistema industrial y social de Castilla y León. El exhaustivo análisis que hemos realizado nos ha permitido identificar nuevas necesidades y nuevos desafíos para formular nuevos ejes de actuación, todo ello alineado con la nueva estrategia de especialización inteligente RIS3 de Castilla y León y con el cuarto acuerdo marco para la competitividad e innovación. Este nuevo plan dará cumplimiento a las previsiones del punto 30 del Pacto de Recuperación, que contempla el diseño de un nuevo plan de promoción industrial adaptado a la nueva situación post-COVID y en el marco del diálogo social. El objetivo será posicionar a Castilla y León como una de las principales regiones industrializadas de la Unión Europea, por medio de la puesta en valor de sus recursos endógenos y del medio rural, apostando por mayores niveles de competitividad y productividad de las pymes, por la asociatividad, la innovación y la internalización de las empresas, aumentando el empleo cualificado, la atracción y retención del talento y mejorando la cohesión entre las provincias de la comunidad. Todo ello de acuerdo con las tendencias internacionales de digitalización y sostenibilidad. Para lograrlo, nos apoyaremos en el desarrollo y la consolidación de las cadenas de valor industriales de carácter estratégico en Castilla y León, tanto aquellas ya presentes en la región como aquellas otras emergentes y con gran potencial de crecimiento conforme a los desafíos planteados a nivel mundial por medio de la puesta en marcha de nuevos proyectos de emprendimiento. No quisiera pasar por alto otras medidas desarrolladas por la Dirección General de Industria, como la elaboración de la nueva estrategia del vehículo eléctrico, de especial importancia para un sector fundamental en nuestra economía como es el de la automoción, o el nuevo decreto por el que se regula el reglamento del registro industrial de Castilla y León y las responsabilidades de los agentes en materia de seguridad industrial. En materia de comercio y consumo, además de las medidas ya indicadas para la reactivación del consumo y para impulsar la digitalización y modernización del sector comercial, quiero destacar la aprobación del decreto 16 barra 2021 del 24 de junio de ordenación y fomento de la artesanía de Castilla y León. Una regulación pionera que apuesta por la profesionalización y la dimensión empresarial del sector, que refleja la evolución que ha experimentado la artesanía a raíz de la digitalización y de la aparición de nuevos materiales y actividades. Junto a todo ello, se crea un distintivo de la artesanía de Castilla y León, que servirá como marca para identificar y distinguir el producto artesano de nuestra comunidad. Por último, se establecen nuevas ayudas económicas para la modernización y digitalización, que van a permitir dar un impulso a la comercialización y a la apertura de nuevos mercados. En materia de consumo, como indiqué en mi comparecencia ante la Comisión de Empleo e Industria, el día 7 de septiembre del 2020, la protección de los derechos de los consumidores y usuarios es un principio rector de la política pública de Castilla y León recogido en nuestro estatuto de autonomía y que tiene su desarrollo normativo a través de nuestro estatuto del consumidor de Castilla y León, en el que se despliega un amplio repertorio de mecanismos de protección. La inspección de consumo está haciendo un gran esfuerzo para garantizar a los consumidores sus derechos y sus legítimos intereses. Así, en este 2021 se ha puesto en marcha por primera vez, tal y como se comprometió al inicio de esta legislatura, un plan inspector de consumo que es el marco adecuado para el desarrollo de las actuaciones de protección de los consumidores y usuarios por la inspección de consumo de Castilla y León. Este plan recoge las actuaciones de vigilancia y control que se han programado para verificar la seguridad y calidad de los productos y servicios puestos a disposición de los consumidores. Se están desarrollando mediante el control sistemático del mercado, en la ejecución de diferentes campañas específicas y con la realización de muestreos de productos puestos a disposición de los consumidores. Un aspecto importantísimo del plan es la realización de actuaciones programadas y no programadas de control de los productos notificados en la red de alerta Siri, entre los que se encuentran mascarillas de protección frente al virus que no cumplen con la normativa de seguridad. En este nuevo contexto seguimos apostando por el apoyo de las asociaciones de consumidores. Con este objetivo hemos convocado la tradicional línea de apoyo para el mantenimiento y funcionamiento de las asociaciones de consumidores y usuarios de Castilla y León, colectivos que con carácter ordinario y de forma habitual desarrollan una actividad de asesoramiento e información general en materia de consumo. En definitiva, a lo largo de estos dos años hemos hecho un esfuerzo extraordinario para dar respuesta a las necesidades de la pandemia y al mismo tiempo ir avanzando en los objetivos que nos habíamos marcado. Esta combinación de esfuerzos, tal y como les he adelantado al principio de mi comparecencia, tenían un objetivo a priori muy sencillo, que los trabajadores y empresas de Castilla y León sufriesen lo menos posible o durante el menor tiempo posible las consecuencias derivadas de la pandemia. El objetivo era impulsar la recuperación de la economía y el empleo a medida que íbamos dejando atrás la crisis sanitaria. Quiero compartir con ustedes unos datos muy significativos y que nos dan la medida de la eficacia de todo el trabajo realizado. Según los últimos datos correspondientes al pasado mes de agosto, en Castilla y León se registraron 936.902 afiliados a la Seguridad Social, el mejor dato de los últimos diez años un mes de agosto. Y, por supuesto, muy superior al número de afiliados en Castilla y León tenían antes del inicio de la pandemia, en la que entramos con 914.000 afiliados en febrero, para caer hasta los 884.000 en los meses de abril y mayo. En lo que va de año, el número de afiliados a la Seguridad Social se ha incrementado un 4,5 % con 41.000 afiliados más. Y entre febrero de 2020 hasta agosto de 2021 ese incremento se ha situado del 2,41 en Castilla y León frente al 1,16 en el conjunto de España. Dicho de otro modo, en términos de afiliación a la Seguridad Social no solo hemos recuperado el número de trabajadores que teníamos antes de la pandemia, sino que hemos creado 22.000 empleos más. En cuanto al desempleo, según los últimos datos de paro registrado correspondientes a agosto de 2021, en Castilla y León hay 149.023 parados registrados en las oficinas de empleo, muy cerca ya de la cifra que teníamos antes del inicio del estado de alarma. Confiamos en que la evolución positiva que está teniendo el mes de septiembre nos permita situar el número de desempleados en Castilla y León en niveles de prepandemia, es decir, por debajo de los 144.000 desempleados. Estos datos muestran claramente que todas las medidas, todo el esfuerzo realizado por la Junta de Castilla y León ha permitido que la pérdida de empleo en la comunidad sea inferior a la registrada a nivel nacional, aunque de ningún modo desde esta consejería podemos darnos por satisfechos. Vamos a seguir trabajando centrados en el objetivo de crear empleo y empleo de calidad, para mejorar las oportunidades de todos los castellanos y leoneses y de la comunidad en su conjunto. La consecución del empleo productivo y del trabajo decente para todos es una de las metas establecidas para erradicar la pobreza extrema y el hambre en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio. No obstante, debido a las diferentes crisis concatenadas en los últimos años, la mayoría de los países se han alejado del pleno empleo y los progresos en materia de erradicación de la pobreza son inciertos y desiguales. Los empleos vinculan a las personas con la sociedad y la economía en las que viven. El acceso a un trabajo seguro, productivo y remunerado de manera justa es un factor fundamental para la autoestima de las personas y las familias. El trabajo afirma su sentimiento de pertenencia a una comunidad y permite a las personas hacer una contribución productiva a esta comunidad. El cambio hacia un desarrollo inclusivo y sostenible no será posible si se niega a las personas la oportunidad de ganarse la vida en condiciones dignas y equitativas. Es desde esta perspectiva desde la que el Gobierno de la Junta de Castilla y León y especialmente la consejería que dirijo «tomamos y vamos a tomar todas y cada una de las diferentes decisiones en materia de empleo de industria, en definitiva, en materia de desarrollo y bienestar para mejorar la vida de los ciudadanos de Castilla y León». Como no puede ser de otra forma, las medidas que estamos diseñando en la Consejería de Empleo e Industria se desarrollarán en un entorno macroeconómico muy concreto al que no somos ajenos. Los datos registrados en el segundo trimestre de 2021 reflejan un repunte significativo de la actividad económica en dicho periodo, sobre todo entre las economías avanzadas. El Fondo Monetario Internacional, en su informe intermedio publicado en el mes de julio de este año, proyecta un crecimiento mundial de 6 % en 2021 y un 4,9 % en 2022. Por lo que respecta a la zona euro y, tras un mal inicio de año, el levantamiento generalizado de restricciones ha dado lugar a una fuerte reactivación de la demanda. Así, la Comisión Europea, en su informe intermedio publicado en julio, prevé que la economía en la zona euro crezca un 4,8 % en 2021 y un 4,5 % en 2022. El PIB de la economía española del segundo trimestre de 2021 ha registrado una tasa de variación interanual de más del 19,8 % frente al descenso registrado en el trimestre precedente. Según los últimos datos publicados de la contabilidad trimestral de Castilla y León referidos al segundo trimestre de 2021, la economía de Castilla y León ha mostrado un importante crecimiento respecto del mismo periodo del año anterior. En concreto, el PIB de Castilla y León registró en el periodo de abril a mayo de 2021 una variación interanual de más del 17,8 %. Del mismo modo que el impacto de la crisis ha sido desigual por comunidades autónomas, la reactivación económica también lo será, como corroboran las diferentes proyecciones de crecimiento económico regionales elaboradas por los principales analistas. Para 2021, FUNCAS prevé una recuperación de la economía en nuestra comunidad más moderada que la media, en torno al 4 % frente al 6 % en España, debido al menor peso de los sectores que más van a crecer, que son los servicios afectados por la crisis. Con todo, esta institución prevé que el PIB de Castilla y León en 2021 se acercará más al previo a la crisis que en el conjunto nacional, previsión coincidente con la de BBVA Research. En definitiva, crecemos porque la caída ha sido también inferior. No obstante, todas estas previsiones no están exentas de riesgos. Cuestiones como el incremento de los costes energéticos, la inflación, la falta de materias primas y su encarecimiento, el desabastecimiento de productos como los semiconductores, la incertidumbre de las grandes reformas que debe acometer el Gobierno de España para la recepción de fondos europeos o los criterios de distribución de fondos que no beneficiarán precisamente a Castilla y León y a sus empresas constituyen un motivo de preocupación. En este punto, permítanme un par de reflexiones acerca de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia que van a llegar a la Consejería de Empleo e Industria, que se van a canalizar a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León y que también suponen compromisos y retos importantes para el actual ejercicio presupuestario para los años 2022 y 2023. En concreto, la comunidad de Castilla y León recibirá 69,5 millones de euros, el 5,40 del total de los fondos que se distribuye entre las comunidades autónomas, con el siguiente reparto por competencias destinadas a formación 9,5 millones de euros, destinados al fomento del empleo 59,3 millones y, finalmente, destinados a modernización y calidad de los servicios públicos de empleo 671.000 euros. La orden de distribución de fondos se ha publicado el 24 de agosto del 2021, lo que nos deja el escaso margen de un trimestre para implementar 12 programas y así poder cumplir con los hitos marcados por el Gobierno. Es un tiempo ajustadísimo, cuyo incumplimiento conlleva al perder las cantidades consignadas no solo en la anualidad 2021, sino las del resto de anualidades 2022 y 2023. Respecto a la capacidad de implantación de nuevas políticas al margen de maniobra, ha sido muy escaso, puesto que todos los programas han venido ya regulados por el Estado, estableciéndose en la mayoría de ellos el objeto, los posibles beneficiarios, el procedimiento y la cuantía a conceder. Es decir, los elementos esenciales de cada programa eran inamovibles. El escaso margen de tiempo en lo que respecta a 2021 para cumplir con los hitos marcados no va a ser un obstáculo para esta consejería y ya estamos trabajando para poner en marcha alguno de los programas de inversión a través de la colaboración público-privada. Esos 69,5 millones van a estar gestionados en términos generales por el Servicio Público de Empleo. Ningún otro departamento de la Consejería de Empleo e Industria va a recibir fondos europeos. La Dirección General de Comercio y Consumo, a pesar de tener competencias exclusivas en materia de comercio interior, tal y como recoge el artículo 70 de nuestro Estatuto de Autonomía, ha quedado excluida de los fondos destinados a la recuperación y modernización del comercio. Recientemente se han publicado tres convocatorias relacionadas con el apoyo del comercio interior. Ninguna de ellas tiene participación la Administración autonómica, repito, con competencias exclusivas en materia de comercio interior. Tanto en el seno de la mesa de directores competentes por razón de la materia como en la conferencia sectorial celebrada el 28 de julio, el Gobierno de Castilla y León ha manifestado su malestar por el hecho de que se haya excluido de la gestión de estas líneas a las comunidades autónomas, una queja que también han trasladado los gobiernos de la mayoría de las comunidades. Además, el sistema elegido para el reparto de fondos en concurrencia competitiva a nivel nacional no garantiza un reparto equitativo de los fondos por comunidades autónomas. Dicho esto, les aseguro también que desde la Consejería de Empleo e Industria haremos lo posible y lo imposible para el mejor aprovechamiento de estos fondos que nos lleguen y seguiremos siendo exigentes a la hora de reclamar un trato justo con Castilla y León. Junto al nuevo… No quiero finalizar mi intervención sin avanzarles algunas de las medidas sobre las que estamos trabajando y que verán la luz en los próximos meses. Junto al nuevo plan director de promoción industrial estamos trabajando en una nueva estrategia de renacimiento del comercio y la artesanía. Aunque de forma desigual, sin duda, el comercio de proximidad ha sido uno de los sectores económicos más perjudicados por la COVID. Esta crisis, con un carácter muy coyuntural, ha venido a agravar otros problemas de carácter estructural que ya venía arrastrando el sector. La atomización, una capacidad financiera reducida, la ausencia de cultura emprendedora y la dificultad de adaptación a los cambios sociales y tecnológicos son algunos de los problemas que debe superar el sector para dar respuesta a un mercado y a un consumidor que también ha experimentado cambios significativos en sus hábitos de consumo. Es necesario, pues, un plan de acción con medidas concretas encaminadas a la reactivación del comercio de proximidad. Este plan, que se enmarca dentro del punto 38 del Pacto por la Recuperación, está en fase de elaboración tras un profundo estudio de la situación en la que nos encontramos. El trabajo realizado se plasmará en el plan que verá la luz a finales de este año 2021 y que será la hoja de ruta de nuestras políticas comerciales para los próximos años. Los autónomos también son un pilar esencial en el empleo de nuestra comunidad. La pandemia ha azotado de una manera muy directa a nuestros autónomos. Desde la consejería, siendo conocedores de su importante aportación al mercado laboral, vamos a potenciar su valor dentro de nuestra comunidad con la realización de un conjunto de acciones que potencien y aprovechen las oportunidades de crecimiento, generando economía, riqueza y, sobre todo, empleo en Castilla y León. Un conjunto de acciones que ya hemos iniciado recientemente, iniciando los trámites normativos pertinentes para la constitución del Consejo del Trabajador Autónomo de Castilla y León, estando actualmente publicada la consulta pública previa, primer paso para dicha constitución. Y, como no puede ser de otra manera, estamos trabajando de manera conjunta con las dos asociaciones principales de nuestra comunidad. Consejo que coordinará todas las políticas y acciones relacionadas con los autónomos, con la finalidad de enriquecer las acciones encaminadas a que Castilla y León sea un lugar propicio e idóneo para quien desea realizar su trabajo de manera autónoma lo haga con las mayores facilidades y apoyos por parte de las instituciones, especialmente desde la Junta de Castilla y León. Consejo que fortalecerá a los autónomos de nuestra comunidad y conseguirá mejorar su importante aportación a la economía y empleo de Castilla y León. Pero no solo nos vamos a limitar en la constitución de este consejo, sino que también estamos trabajando en un conjunto de acciones que fortalezcan la figura del autónomo. Empezando desde el fomento de la cultura del autónomo como opción de trabajo y proyecto de vida, acciones de coordinación de todas y cada una de las etapas que la persona se decide a embarcarse en un proyecto de manera autónoma, encuentre las facilidades y apoyos necesarios para que su proyecto empresarial llegue a ser una realidad, para que sea viable, sea una vía de generación de riqueza y de empleo para nuestra comunidad. Todas estas acciones están encaminadas a implicar y coordinar a todos los agentes que en nuestra comunidad trabajan por el mismo fin, unificando objetivos y acciones que cubran todas las etapas en las que los autónomos pasan desde la idea negocio, pasando por su salida al mercado, como su crecimiento y ampliación, sin olvidarnos aquella en la que facilitar y ayudar a aquellos negocios que, siendo viables, que generan riqueza y han generado empleo, pueden continuar realizándolo, haciendo hincapié en facilitar los traspasos de negocios con estas características, una vez su titular llega a la etapa desde jubilación. Desde la Consejería de Empleo e Industria que dirijo vamos a continuar apoyando a los autónomos, como ha quedado demostrado con las ayudas directas gestionadas de las que hoy se ha publicado la primera resolución, como les he dicho antes, de concesión de ayudas por cuatro millones de euros, de las que los más de 1.200 autónomos recibirán la ayuda de 3.000 euros, que les ayudará a paliar las duras consecuencias que han sufrido a causa de la pandemia. Y continuamos trabajando para que los más de 8.000 solicitantes reciban esta ayuda tan necesaria lo antes posible, porque somos conocedores de la importancia de ella. Estamos elaborando también un nuevo catálogo de formación y una nueva estrategia de empleo en el ECIL, con el reto al que ya me he referido en varias ocasiones, de acoplar perfectamente la formación y las necesidades del mercado de trabajo. Es el único camino para mejorar la competitividad de nuestras empresas y la empleabilidad de nuestros trabajadores. Debemos afrontar de una manera eficaz los desajustes entre las cualificaciones de la oferta y la demanda de empleo. El mapa de necesidades formativas constituye el primer eslabón en el diseño de esa planificación formativa, donde, en función del análisis de la situación del mercado laboral y de las necesidades de las empresas, se planifican aquellas acciones que mejor puedan contribuir a satisfacer esas demandas empresariales. Estas acciones se corresponden, en todo caso, con especialidades del catálogo de especialidades formativas del SEPE. En la actualidad, este catálogo está formado por 710 especialidades, de las cuales 583 son certificados de profesionalidad. Estamos elaborando ese nuevo mapa de necesidades formativas con el objetivo de identificar las necesidades a aplicar en la oferta formativa de Castilla y León. En consecuencia, estamos llevando a cabo acciones que refuercen la formación y la recualificación profesional de las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, que les capaciten para la promoción profesional o para reorientar su trayectoria a sectores con mejores perspectivas, para facilitar sus transiciones, para aumentar sus posibilidades de encontrar empleo estable y de calidad. En resumen, la actuación de la Consejería de Empleo e Industria durante estos dos años ha venido determinada por las circunstancias sobrevenidas, pero sin olvidar los compromisos adquiridos. En este sentido, no hemos dejado de trabajar para cumplir nuestro acuerdo de gobernabilidad, trabajando para apoyar el empleo y la emancipación de jóvenes, el apoyo a los autónomos, a los emprendedores rurales, a la industria del territorio rural o a la reducción de las cargas burocráticas. La Agenda 2030, acordada el 25 de septiembre de 2015 en el Seno de Naciones Unidas, donde 193 países adoptaron un acuerdo multilateral y global, recoge una visión también nueva del desarrollo que integra lo económico, lo medioambiental y lo social a través de 17 objetivos, 169 metas con una duración de 15 años hasta 2030. Los presupuestos de la comunidad para 2022 estarán directamente alineados también con estos objetivos. Señorías, como ustedes saben bien, hacer política no es un camino fácil, implica asumir muchas renuncias, muchas responsabilidades y un compromiso con tu tierra que exige una especial dedicación. Pese a todo, les aseguro que poder trabajar para modernizar esta comunidad, ayudar a los trabajadores y apoyar a nuestras empresas es un auténtico honor que hace cada día merezca la pena. Asumí mi cargo con el mandato de apostar por una nueva forma de hacer política, un compromiso que he respetado siempre y que se basa en dos palabras que condicionan todas nuestras acciones, diálogo y transparencia. Mi compromiso con el diálogo es auténtico y amplio. Desde que fui nombrada consejera, mi despacho está abierto a todas las organizaciones de la sociedad civil que deseen transmitirme sus reivindicaciones. Este compromiso se refleja especialmente en el ámbito del diálogo social, como demuestra que a lo largo de esta legislatura se han alcanzado siete acuerdos en su seno, movilizando un total de 589 millones de euros para mejorar la vida de los trabajadores y empresas. En el año 2020 se firmó el Plan Anual de Políticas Activas de Empleo, el acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Compromiso de Actualización de la Ley contra la Violencia de Género, el acuerdo del Consejo del Diálogo Social para el Desarrollo Económico Social ante el impacto promovido por el COVID. Plan de choque para favorecer el empleo de las personas y colectivos más afectados por la crisis. Mientras que en el 2021 se han formalizado, como saben, el acuerdo del diálogo social en materia de atención a las personas en situación de dependencia, la tercera estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad, corresponsabilidad y juventud en el empleo 2021-2024 y el Plan Anual de Empleo de Castilla y León. A estos siete acuerdos hay que añadir el acuerdo alcanzado con la patronal de hosteleros Osturzil el 8 de abril de 2021. Estos siete acuerdos más uno suponen que en los últimos dos años se han conseguido más acuerdos y con más presupuesto dentro del diálogo social que en toda la legislatura pasada. La estabilidad económica y social es y seguirá siendo seña de identidad de esta comunidad. De eso no tengan ninguna duda. Evidentemente, en las mesas con la patronal y los sindicatos no hemos estado siempre de acuerdo, pero esa es la verdadera esencia del diálogo, saber disentir, saber acordar y hacer todo aquello en interés de los ciudadanos. Por otro lado, mi compromiso con la transparencia es inquebrantable. En el siglo XXI la calidad de una democracia se mide en gran medida por la transparencia en sus instituciones. Estoy orgullosa de pertenecer a un gobierno que dedica una consejería a esta cuestión y creo que los resultados saltan a la vista. La publicación de los informes, la participación plural en la toma de decisiones y la evaluación de las políticas públicas son el instrumento que toda administración necesita para poder trabajar de forma eficaz y eficiente. En ese sentido, la Junta de Castilla y León dio un importante paso hacia adelante sometiéndose voluntariamente a la evaluación de la AIREF, solo evaluando nuestra comunicación institucional, nuestras políticas activas de empleo, nuestras becas y nuestra política industrial podremos seguir avanzando. Las Administraciones son un factor clave en el crecimiento de las economías modernas y la atención de los problemas sociales que preocupan a los ciudadanos. En la búsqueda de este nuevo tipo de Administración pública, desde la Consejería de Empleo e Industria, hemos participado en iniciativas como la publicación de todos y cada uno de los beneficiarios de las ayudas concedidas con motivo de la crisis sanitaria. Para concluir, para finalizar, nuestras políticas activas de empleo están siendo eficaces, nuestro compromiso con el diálogo social se demuestra con los acuerdos y nuestro trabajo durante estos dos años para paliar la crisis del COVID y poder dar una oportunidad de futuro a los castellanos y leoneses es total. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.